Muchísimas gracias, doctora Bresciani. En alguna medida el marco institucional para la solución de los problemas de la insolvencia debe reposar no solo en una sindicatura o como querramos llamar al administrador concursal especializada, independiente, capaz, sino también en una judicatura que tenga ciertos roles predeterminados y ciertas particularidades en el ejercicio de la jurisdicción. Estas dos piezas institucionales son clave, ¿verdad? Ambas. El tema está anunciado como rol de los magistrados en las distintas etapas del proceso. Yo diría una breve incursión sobre qué rol esperamos del magistrado concursal o qué rol esperan los distintos sistemas del magistrado concursal. Y en segundo lugar, ¿qué clase de magistratura concursal queremos? Lo cual nos va a llevar al tema de la especialización que fue felizmente anunciado como última recomendación de la precedente exposición. En primer lugar, no hay un solo modelo universal sobre los roles que el juez tiene en los concursos o en sus distintas etapas. Los roles que el juez debe desempeñar dependen del modelo de ley que lo rige. Y en este sentido, para establecer casos extremos, hay legislaciones que esperan un rol muy activo, muy proactivo del juez en el concurso, en todas sus etapas, y algunas que, por el contrario, reservan al magistrado una función más tradicional. Ejemplos. En la década de 1960-1970, ninguno de ustedes había nacido, pero yo sí me acuerdo, existía una moda que, como todas las modas distinguidas de aquella época venía de Francia, que proclamaba la necesidad de un juez empresario. El juez debía ser alguien que tuviera no solo ciertos conocimientos de las ciencias de la administración para tener un lenguaje común, para poder entenderse con los administradores concursales y con los acreedores, sino que él tenía que tener virtudes empresariales. Tenía que prácticamente ser un salvador de empresas. Esto se traducía en algunas normas, por ejemplo, en el proceso de reorganización a la hora de otorgar una conformidad judicial u homologación al plan o al acuerdo. El juez tenía que juzgar la viabilidad del acuerdo, tenía que desechar el acuerdo que económicamente él considerara que no fuera viable, que no fuera susceptible de ser cumplido. Si en esto reposaba o no sobre la actividad del administrador, sí, normalmente reposaba sobre el dictamen técnico del administrador. Pero además se pretendía que el juez tuviera ahí su propia opinión, su propio criterio. La legislación argentina padeció esta moda y en la ley que por lo menos hasta el año 1983 se esperaba de los jueces, yo era juez en ese momento, que a la hora de analizar si un plan debía ser o no confirmado, no solo verificáramos roles típicos del magistrado en ese momento, que las reglas de juego habían sido cumplidas, que las mayorías estaban bien contadas, que no había fraudes, que no había abusos, sino también que tuviéramos una decisión sobre si el deudor merecía ese acuerdo por el hecho de que, no solo por su buena o mala fe, sino porque el plan era cumplible. La realidad es que la mayoría de los jueces jamás tomó ese rol, por lo menos en mi país. Todos éramos y somos conscientes de que como empresarios seríamos pésimos, seríamos los primeros en fundir nuestra propia empresa, de tal manera que lo último que quisiéramos es tener el poder de decidir sobre algo que los acreedores ya aprobaron, que le dieron su cuota de crédito a la empresa y no solo decir no, porque yo creo que este plan no va a ser cumplido. Hubo dos casos, sin embargo, en que los jueces hicieron esto y fueron dos casos muy grandes, enormes. Uno fue a fines de la década del 60, en el que un caso en el que una sociedad controlada por un holding internacional fue a la quiebra, en aquella época había lo que se llamaba acuerdo resolutorio, o sea, la posibilidad de salir de la quiebra mediante un plan de reestructuración y aprobado por todos los acreedores, conformidad de los sindicatos, etcétera. El juez dijo, no, esto no puede ser, etcétera, y le negó su confirmación. ¿Por qué? Porque el juez consideró que lo que había que hacer era que la sociedad controlante respondiera por las deudas de la sociedad controlada. Fue un escándalo internacional, porque la controlante era multinacional, que llevó a una primera reforma de la ley de concurso de 1972. Durante la vigencia de esta ley de 1972, otro caso famoso, posiblemente el grupo de empresas nacional más importante de la Argentina quebró, también hubo un acuerdo resolutorio, estaba todo preparado para la revitalización de ese grupo empresario, y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires, por dos votos contra uno, decidió que no iba a prestar conformidad a ese acuerdo, porque esa empresa ya estaba muerta a su criterio y no era económicamente viable. También, un escándalo que llevó a otra reforma legislativa que terminó quitándole a los jueces esas facultades y colocando al juez en un rol que es mucho más clásico de la jurisdicción. Como decíamos, las reglas sustanciales del proceso han sido cumplidas, la mayoría están bien contadas, no hay impugnaciones, no hay objeciones por fraude, y últimamente un rol bastante importante en lo que se llama la denegación de confirmación judicial cuando hay abuso del concurso o abuso de la minoría en los concursos. En esto hay una construcción jurisprudencial de hace unos 10 años sobre la base de muy pocos elementos legislativos y en general se discute cuándo el juez puede detectar que hay abuso, cuándo puede decir que hay abuso y denegar aprobación. La noción de fraude es mucho más clásica, todos prácticamente sabemos lo que es el fraude, pero el abuso es mucho más intangible, es mucho más inasible. En general la pista que nos da la legislación nuestra está en la norma que referíamos sobre el candado hace un rato, de cuando a la minoría disidente se le impone una solución concursal que reduce sus obligaciones de tal manera que estarían en mejor condición si la concursada terminara en quiebra o liquidación. Si realmente a quien no votó favorablemente o que se opone se le estén poniendo un sacrificio mayor que el de la quiebra, ahí hay una señal de alarma para que el juez pueda entender que puede estar configurado un abuso. En el caso de la quiebra, en el caso del proceso de liquidación, el magistrado tiene un rol sumamente importante a la hora de la apertura o no, cuando la quiebra es pedida por un acreedor, porque es ahí cuando puede plantearse conflicto o disputa entre lo que afirma el acreedor de que el deudor está en insolvencia y el deudor que se resiste y dice que no lo está. En general, en este caso, la tarea jurisdiccional tiene una particularidad y es que todo se resuelve en base a apreciaciones prima facie. Es imposible sustanciar un procedimiento de tipo ordinario con amplitud de debate y prueba para decidir si se abre o no se abre una quiebra. De manera que acá el juez resuelve en base a presunciones, en base a una defensa que debe ser breve y a tiempos muy comprimidos. En el caso de los procesos de reorganización, el juez tiene mucho menos problema para resolver, porque lo ideal es que los procesos de reorganización al juez lo coloquen a la hora de la apertura en un rol mínimo. Esto es que el proceso pueda abrirse con gran facilidad y después no tenga que chequear demasiadas cosas. En todo caso, verificar el cumplimiento de algunos requerimientos formales o no. Por eso es que, desde el punto de vista judicial, por lo menos en mi país, tenemos un criterio de interpretación que es, en el caso de dudas sobre si abrir o no un concurso preventivo, la decisión debe estar a favor de la apertura, del indubio pro apertura. En cambio, en el caso de la petición de la quiebra, en caso de dudas sobre si declararon la quiebra pedida por acreedor, el criterio es exactamente el inverso, se debe rechazar el pedido de quiebra. Después se verá si se replantea o no se replantea, porque esto, por supuesto, no causa Estado, no produce cosas juzgadas irreversibles. ¿Cómo andamos con el tiempo, doctora? ¿Diez minutos? Bien. Otro punto muy complicado para los jueces de concursos es el problema de la atracción. El problema del fuero de atracción. Acá tenemos dos órbitas de análisis. Uno es la atracción de los juicios contra el concursado fallido, que puedan tener incidencia sobre la composición del activo o del pasivo, o sea, que influyen sobre el patrimonio, sobre la masa activa y pasiva. Y otro es el problema de la atracción, si se quiere, o de la determinación de la competencia material del juez, no ya en esos juicios, sino en los juicios que se ocasionan durante un proceso concursal y que también tienen incidencia sobre la conformación de las masas. Por ejemplo, los juicios de responsabilidad contra administradores, los juicios de extensión de quiebra en los países como el mío que tienen extensión de quiebra, los que tienden a recomponer el activo concursal, ya sea por las vías de la revocatoria concursal, las acciones paulianas, las acciones de ineficacia, etc. Todo esto conforma un espectro de casos que idealmente requerirían la concentración ante el mismo magistrado. Pero tiene también sus inconvenientes. Uno de los inconvenientes es de tipo fáctico o estadístico. En los casos de concursados o quebrados que tienen una cantidad enorme de juicios, al magistrado concursal lo distrae tener que estar resolviendo eso, si se continúa o no se prosiguen, mientras tiene que tener a su cargo las etapas o los aspectos procedimentales conflictivos del proceso en sí. Yo recuerdo un caso en el que se declaró la quiebra, entre comillas, se llama liquidación, pero es quiebra, de una compañía de seguro que se especializaba en seguro de reposidad civil automotor, que tenía pólizas emitidas en todo el territorio de la República y donde había juicios en todas las jurisdicciones. El día que se declaró la quiebra y se radicó en un juzgado que estaba dentro de la estructura de mi tribunal de apelaciones, este juez empezó a recibir cientos de casos de reclamaciones por indemnización derivada de los choques de los autos, indemnizaciones por daño físico, por daño a la persona, etc. Juicios todos complejos, todos con dificultades de prueba, de pericias, etc. Y todo regido por códigos de procedimientos diferentes, porque al ser un país federal y ser la legislación procesal local, hay 24 códigos de procedimientos. Claro, ese juez estaba loco, esa es la verdad. Y clamaba por una solución que el tribunal de apelaciones no le podía dar. Bien, eso en alguna medida en la ley de esta se ha reformado y el fuero de atracción se ha limitado mucho. A mi juicio demasiado, y hoy conserva nada más, más bien, más que fuera de atracción, lo que se conserva es la suspensión de la ejecución. Pero no hay suspensión de los procesos ordinarios en etapa de conocimiento, salvo que el acreedor opte por la verificación de los créditos. Si no, los procesos ordinarios pueden continuar. ¿Qué hacen los acreedores? Muy simple, si su crédito está instrumentado de una manera que es de fácil y sencilla de determinación y demostración, va a la verificación de los créditos. Si no lo es, si necesita, por ejemplo, que un juez le determine por vía de una pericia médica, mecánica, etcétera, un monto indemnizatorio, lo que hace es continuar su proceso ante el juez de erradicación natural y luego viene al concurso. Claro, llega tarde para votar el plan, indudablemente, eso lo pierde, pero por lo menos tiene una sentencia con la cual su ingreso va a estar garantizado. Si hay una quiebra, se le hará una verificación de tipo preventivo y contingente a fin de que se le hagan reservas en el proyecto de distribución. En el caso de los otros procesos, los procesos satélites que se arman en los concursos o en las quiebras, lo legal parece ser que sea el mismo juez el que interviene. Ahí la dificultad que a veces se plantea es con el propio administrador concursal, porque el administrador concursal, que es un auxiliar del magistrado y que tiene una relación o un vínculo muy fluido durante otras etapas del proceso, cuando debe plantear un juicio de responsabilidad de administradores o una acción de ineficacia, en realidad se convierte en una parte litigante frente a un tercero. Y ese tercero tiene que tener la garantía de que el juez va a ser absolutamente objetivo y no va a considerar al administrador como un auxiliar suyo en ese momento. En ese momento es una parte litigante. Muchos administradores esto no lo tienen bien claro y el sistema tiene que plantearlo muy eficazmente para evitar problemas de ese tipo. Finalmente, especialización. Bueno, este es un tema como para detenerse en él, pero muy rápidamente. Lo ideal es, por cierto, que el juez concursal tenga... conozca muy bien de qué se trata esto, obviamente. Pero además que tenga tiempo para dedicarse a esto. O sea que la especialización es algo que se vincula no solo a la especificidad de la materia, que no lo es tanto, como a la disponibilidad de tiempo para atender estos procesos que normalmente exigen no una sentencia al final como los procesos comunes, sino la toma de decisiones muy seguidas en muchos aspectos. ¿Por qué no hay tanta especificidad? Porque en realidad el juez de concurso tiene que saber de todo. O sea, desde el punto de vista del derecho material, del derecho sustancial, le pueden tocar toda la rama del derecho. Puede tener que resolver casos tributarios, administrativos, laborales, comerciales, civiles, etc. O sea que desde ese punto de vista no es una especialidad al estilo del juez penal, por ejemplo, que tiene muy acotada su rama del derecho. Acá es todo. Acá la especificidad viene por el proceso y por la visión que la ley quiere que el juez tenga respecto de ese proceso. Si queremos un juez algo proactivo, con alguna facultad inquisitoria, necesitamos un juez que tenga tiempo y que entienda cómo es su mentalidad o la mentalidad que la ley espera que debe tener. ¿Se justifica o no la especialización? Depende. O sea, depende de qué tipo de magistratura tenemos para entender en los casos civiles y comerciales o en los casos comerciales y de la cantidad de causas concursales que puedan esperarse en un país determinado. O sea, la especialización absoluta al estilo norteamericano es casi irreplicable, es carísima, pero existen otras especialidades algo menores que son importantes. Tomen en cuenta, por ejemplo, en la Argentina, que es, como les decía, país federal que tiene la competencia en materia concursal, es local, no es de la justicia federal. En la Ciudad de Buenos Aires existe una justicia de comercios, son jueces de lo mercantil. Tiene una larga tradición, viene de la época colonial, son los continuadores del Tribunal del Consulado, del Virreinato del Río de la Plata, o sea, que tiene más de 200 años. Es una justicia prestigiosa, pero es de lo mercantil en general. No ha sido necesario crear jueces especializados en concursos. En otros centros comerciales del país, en los cuales no existía esa justicia de lo mercantil, se han creado jueces concursales o jueces con competencia en lo concursal y societario, pero de una manera flexible. O sea, no se han creado cargos nuevos, no se han creado competencias exclusivas. Lo que se ha hecho es transformar dentro de los jueces civiles y comerciales preexistentes a algunos para que atiendan exclusiva y excluyentemente jueces concursales. Esto da la flexibilidad de poder adaptar el número de jueces a la demanda, perdón, al flujo de causas que se inician. En alguna de las provincias se ha establecido incluso especialización también en la instancia de alzada. Existen algunas salas de las cámaras civiles y comerciales que tienen competencia concursal. El mismo esquema se sigue en Brasil, en San Pablo y en Río. O sea, en Río tiene el sistema como en Buenos Aires, justicia comercial. En San Pablo tienen jueces concursales en primera y en doble instancia por la transformación de juzgados preexistentes. En Montevideo hay jueces de lo concursal, exclusivamente. Dos jueces de concursos, competencia exclusiva. Solo en primera instancia, no hay especialización en segunda instancia. Después está el modelo más andino, el de la justicia especializada, pero de tipo administrativo. O sea, son jueces, tienen facultades jurisdiccionales, pero no pertenecen al Poder Judicial. En el caso colombiano es el caso más extremo. Ni siquiera hay revisión en sede jurisdiccional de los actos o de las decisiones del superintendente. El superintendente es un juez de única y última instancia y por encima de él no existe posibilidad de revisar sus decisiones. Y es un funcionario del Poder Administrador, nombrado y removido por decisión del presidente. Algo similar, con mayor moderación, podemos encontrar en Perú y menos todavía en Bolivia y en Ecuador. Bueno, dejo acá y quedamos para las preguntas en todo caso.